Yo soy Tetiriviseño Y a gozar todas las noches hasta el amanecer Que se resuelva conmigo a gastarnos la platica Que me gane esta semana trabajando en el maizal Yo soy Tetiriviseño Yo soy Tetiriviseño Campesino enamorado Y aunque digan que soy huasca Traigo plata pa' gastar Que alguno que no le guste Dirá que soy chicanero Hágase vaca mi hermano Que se quiere usted tomar Que se resuelva conmigo a gastarnos la platica Que me gane esta semana trabajando en el maizal Traigo billetes de a cien pa' tirarlos a la jura Y darle a la morenita Que me quiere acompañar Que tome ron y aguardiente Pilsen o costeñita Pa' que vea que el montañero Ese sí sabe gastar Que se resuelva conmigo a gastarnos la platica Que me gane esta semana trabajando en el maizal Que se resuelva conmigo a gastarnos la platica Que me gane esta semana trabajando en el maizal ¡Suscríbete al canal!